¡Te vienes para el camino! Un día como hoy, 24 de marzo, en el año 1980, fue asesinado el entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Adivina Providencia en San Salvador. Oscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, San Miguel. En 1942 fue ordenado sacerdote en Roma, Italia, a la edad de 24 años. En 1977, a sus 59 años, fue ordenado arzobispo de San Salvador hasta su martirio. 42 años después, feligreses que visitan la cripta de Catedral Metropolitana, donde descansa el cuerpo de San Oscar Romero, comentan la importancia de mantener viva su memoria y legado. Conocí personalmente a un gran hombre, un gran religioso, un gran pastor que tuvo el país. Lastimosamente, pues, desapareció en la forma que sucedió. En ese tiempo de Monseñor Romero, realmente vivíamos una difícil situación. Y entonces, mucha gente tenía fe en él, mucha gente le comunicaba a él sus problemas. Como decían, él era el voz de los que no tienen voz. Porque es el primer santo que hemos tenido en San Salvador y porque lo amamos mucho. Y porque él dio la vida por amor a todos nosotros. Para el sacerdote Edwin Enríquez, pastor de la parroquia Divino Niño, las enseñanzas de San Oscar Romero perduran a pesar de los años manteniendo su vigencia en la sociedad salvadoreña. La gente es la que ha mantenido viva la memoria de Monseñor Romero. Todos aquellos que trabajaron con él, quienes le conocieron, lo han ido celebrando, conmemorando año con año. La realidad es que se vive en uno se da cuenta que la predicación de Monseñor Romero es actual. Yo no conocía a Monseñor Romero, yo nací en el 82, pero por la vivencia de todos estos acontecimientos año con año, pues yo siento como que lo hubiera conocido, leer sus homilías, leer el diario. Y ciertamente es un punto de referencia para interpretar el Evangelio y vivirlo en El Salvador. Y para conmemorar el martirio del primer santo salvadoreño, la Iglesia Católica ha preparado distintas actividades con el propósito de reflexionar sobre su vida, además de pedir su intercesión a través de la celebración eucarística. Bueno, la cripta pasa abierta, como es conocido de todos, todo el día. Nosotros empezamos desde las 8 de la mañana acá, con una inauguración breve, se hace una oración, pues se reúne la comunidad en torno al mausoleo, que es el que está acá al fondo, y luego pues ya empieza romerías y testimonios libres. Le llamamos nosotros, que aquí vienen hermanos que conocieron a Monseñor Romero, trabajaron con él y dan su testimonio. Una participación cultural también, de los grupos de artes. Y al final a las 4 de la tarde, pues la eucaristía que la va a celebrar el sacerdote Vicente Chopin, que es sacerdote diócesano. Y el señor arzobispo nos invita a todos los sacerdotes de la diócesis a una misa a las 12 del mediodía en Catedral, que es transmitida por las radios y la televisión de la Iglesia. La misa la va a presidir el señor Cardenal, sabemos de que él compartió tiempo con Monseñor Romero, y en los diferentes lugares, como en la capilla del hospitalito, también habrá actividad todo el día. Por lo que hacen la invitación a que usted, amigo televidente, se acerque el día de hoy a cualquiera de las actividades en conmemoración del martirio de San Oscar Romero. La invitación siempre está hecha, esta es una casa abierta, la llamamos nosotros del pueblo, de hecho las puertas van a estar abiertas desde temprano para quienes quieran acompañarnos en lo horario que puedan, porque sabemos que es un día laboral de semana, pero vamos a tratar en la medida de lo posible que esté aperturado el espacio para todos los que quieran participar. Además, si usted no puede asistir de forma presencial a las actividades, estas serán transmitidas a través de las distintas plataformas digitales y medios de comunicación de la Iglesia Católica. Gualtro Yoa, TCS Noticias. Gualtro Yoa, TCS Noticias.